El abogado José Ignacio García Hamilton llegó a Tucumán para hablar de liderazgos y su nueva forma de implementación. Tal vez uno añora que los líderes sean como los líderes de antes. En este momento no tenemos un líder como fue Sarmiento. Pero bueno, siempre hay líderes. Tenés un presidente, tenés la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mismo Tucumán tiene un gobernador con altos niveles de aceptación y liderazgo y creo que inclusive en la oposición hay muy buenos líderes. Hoy Cambiemos tiene tres posibilidades como no tenía hace muchos años. Personificadas en José Cano, en la senadora Silvia Elías de Pérez y también en el ex ministro Alfonso Prat-Gay. ¿Son líderes de este tiempo? Yo creo que lo que hay que hacer es dejar mirar para atrás y mirar para adelante. Hoy si yo estuviese en la mesa Cambiemos, que me siento dentro de la mesa de Cambiemos Tucumán, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son las políticas para mejorarle la vida a los ciudadanos. Creo que esos liderazgos messiánicos de los cuales estamos acostumbrados todos los países latinoamericanos o países populistas, es una mamá que nos solucione las cosas. Es un papá, no quiero dar nombres, pero es un papá que nos solucione las cosas. Y lo que tenemos que cambiar es esa visión. Y por eso yo no me preocupo tanto en los líderes, sino me preocupo en grupos de liderazgo. Yo creo, pero esto es muy personal, yo creo en los grupos. Yo creo en los grandes grupos. Y la Argentina tiene una paradoja y contradicción. Porque por un lado cree en los grupos, miremos lo de las chicas llamadas kamikazes, chicas que no tenían ni dónde entrenarse y acaban de obtener una medalla de oro, o los logros del rugby, porque está claramente en desventaja con los países o con las potencias, o inclusive el fútbol más allá de la coyuntura. Hoy somos grandes armadores de equipo, pero después a nivel político queremos figuras, queremos papás que nos solucionen la vida. Y creo que eso es lo que deberíamos cambiar. Deberíamos ir a equipos de liderazgo y que ese equipo de liderazgo nos digan hacia dónde tienen que ir los países o hacia dónde tienen que ir los municipios o hacia dónde tienen que ir las provincias.